Hola a todos, es un placer formar parte del Congreso Internacional de Alhada. Mi nombre es Silvia Risi, soy profesora y bailarina de danzas clásicas de la India y la fundadora del Centro Integral de Cultura de la India, Durgamá, donde pueden encontrar danzas clásicas, Bollywood, canto, artes marciales y también Ayurveda. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un estilo de danza que se llama Bharatanatyam, la danza de los templos del sur de India. Una danza muy antigua que se llama Alaripú, que tiene muy poquito recorrido dentro del escenario justamente porque se bailaba enfrente a la deidad dentro del templo. Actualmente, a veces en ciertos rituales y en ciertas festividades, uno puede ver a los bailarines con su maestro realizando esta danza enfrente a la deidad. Alaripú significa el florecimiento del cuerpo como ofrenda a Dios. Es una danza de técnica pura donde comienza con movimientos de los ojos, del cuello y luego va como una flor abriéndose y involucrando todas las partes del cuerpo para bailarla. Espero que la disfruten y los dejo con esta danza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!